Te pone a discutir con los azules, admitir que hasta en las nubes tu soñada idealidad Y dibujas tu cuerpo con la sangre de ese animal pa' protestar contra la soberanía real Que disparó su suerte y elefantes tan fuertes Y has hecho de tu casa una granja, la que otros llaman cuadra solo para molestar Y te retas con gallinas en un lindo pajar Quien le pone huevos a la vida no es normal Y para estar contigo, para estar contigo Y salvaré tus árboles y haré solo para comer Cosas que sean verdes y sin piel Y venderé hasta el colchón, haré mi propio almohadón Con tanto reciclable interés Y para estar contigo, para estar contigo Y visto solo de comercio justo Me he hecho médico del mundo pa' salirte en tu viajar Me compré una camiseta que hice libertad Con la foto de un tal chef sin colorear Y me he dejado la barba y comandante me llama Y he puesto a un eje tus apellidos Y tu nombre junto al mío pa' salvar la humanidad Y te invito a un tecológico a mi sabinar Donde salvo a los insectos y algún animal Y a padre y nacho niños Y el pequeño se parece a ti Y salvaré tus árboles y haré solo para comer Cosas que sean verdes y sin piel Y venderé hasta el colchón, haré mi propio almohadón Con tanto reciclable interés Y para estar contigo, para estar contigo Y para estar contigo Greenpeace será mi amigo De Facebook